Bueno, hola soy Azul Caparelli del Grupo Escobar de Padre Santiago Salto y bienvenidos a mi charla, se llama el chalequito violeta. ¿Alguna vez te sentiste juzgado por la ropa que usas? ¿Alguna vez no te pusiste esa prenda por miedo a que te digan algo? ¿Alguna vez no le dijiste a alguna amiga tuya? ¿Vos decidís ponerte eso? Los estereotipos están en todos lados y nos los inculcan desde antes de haber nacido. Lo primero que le pregunta a nuestra mamá cuando estamos en la panza es ¿qué va a hacer, varón o nenita para saber si comprar el body rosa o el body celeste? Por suerte mis papás desde siempre me enseñaron que no hay colores ni de nenas ni de nenes y que yo siempre puedo hacer lo que yo quiera. Por ejemplo, yo siempre jugué al fútbol con mi primo y mi hermano no mucho. Otro ejemplo es la historia que viene el título de la charla, el chalequito violeta, que está acá. Bueno, estábamos en el jardín preparando el acto del 25 de mayo como siempre y la maestra nos preguntó a las chicas si queríamos ser vendedoras ambulantes o dama antigua. Y yo dije no, yo quiero ser aguatera. Entonces a todas las cosas que se los decía y a la maestra también se quedaron como, pero bueno, me dejaron. Cuando llegó el día del acto a nosotros nos habían dicho de llevar una bolsa con cosas para, con disfraces para nuestros compañeros por si no tenían. Entonces mi mamá me había dado de la bolsa y ahí estaba el chaleco. Y yo no sabía que era para otras personas. Entonces lo vi y dije, esto lo tengo que usar. Y me lo puse y fui la aguatea más pasión de todo el condado. Pero como sabemos, esto no nos pasa a todos. Y ahora en las redes sociales es donde podemos ver más comentarios. Por ejemplo, Harry Styles es una artista que me gusta mucho y él siempre se viste como quiere, con encajes, estampas, pantalones grandes y muchos colores, perlas, todo, todo lo que él quiere. Esto muchas veces es juzgado, pero él sigue vistiéndose libremente. También tiene una frase conocida que a mí me gusta mucho, que es lo que usan las mujeres y lo que usan los hombres no es una pregunta que yo me haga. Si veo una camisa y alguien me dice que es de mujer, yo pienso. Y eso no me quita las ganas de usarla. También Bridget Lundiepain es una artista que me gusta mucho y rompe siempre con los estereotipos. Y hay algo que le dice muchas veces a sus fans es que ser raro o no seguir lo que nos imponen está bien y es como lo mejor. Y tiene una revista que se llama Wave Magazine, que se trata de eso, festejar lo raro. También escuché la historia de Hartnham Cowell, que es una modelo británica con barba. Cuando ella era chica, ella tenía mucho vello facial y por eso la hacían boliña en el colegio. Entonces todo el tiempo se estaba afeitando. Ahora se empezó a tomar mucha confianza en sí misma. Es una super modelo conocida internacionalmente y tiene una barba super gigante y que a mí me gusta mucho. Por último, quiero hablar de Philip Melo, un influencer de Brasil que siempre sube contenido relacionado con la moda y demás. Y un día subió una foto que él llevaba un crop top. Que un crop top es una remera corta que deja ver la parte de abajo de la panza. O sea, deja ver la panza. Entonces, en los comentarios de esa foto lo estaban criticando mucho y le decían cosas como, ay, ¿cómo vas a usar eso? Te ves muy afeminado, no podés. Entonces, él después subió a otra publicación diciendo que obviamente podía usar la ropa que él quiera y que no hay prendas para hombres ni para mujeres. Y después explicó la historia del crop top para las personas que todavía seguían con sus pensamientos estereotipados. La historia es así. El crop top surgió de el fútbol americano, que no hay nada más estereotipado y masculino que el fútbol americano. Los jugadores, cuando terminaban un partido, se rompían las camisetas de la parte de abajo para que todos puedan ver sus abdominales marcados. Y las marcas de ropa, como Adidas, dijeron, ¡Ew! ¿Tenemos que hacer eso? ¿Por qué va a vender un montón? Y bueno, sí, salieron a la venta muchos crop tops. Filip le cerró la boca a todos. Como el crop top, hay un montón de prendas más. Por ejemplo, antes los hombres usaban tacos para no ensuciarse con el barro. A lo que quería llegar con mi charla es historias como las que dije. Hay un montón y que seguramente nos pasó, por lo menos a la mayoría de nosotros, sino a todos. Algo parecido. Y que después de que escuchen, puedan reflexionar que con nuestra ropa nos expresamos. Y que si una persona le dice a otra que no se puede vestir como él quiere por X motivo, literalmente le está sacando el derecho a expresarse. Gracias.